La mañana de este miércoles, el gobernador del Departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, firmó un decreto con el cual busca ejercer una reorganización al interior del CRUE-Cesar con el fin de mejorar el servicio de atención en las emergencias y urgencias que se registren en el departamento. Estamos hoy firmando un decreto con el que le vamos a dar dientes al Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, el CRUE. Y con esto lo que vamos a hacer es poner en cinturas a las ambulancias, vamos a poner en cinturas el manejo de la disponibilidad de las camas que en algunos casos son negadas en las IPS y al mismo tiempo esperamos seguir avanzando también en la cobertura universal del sistema de salud departamental. El mandatario de los cesarenses también manifestó que dentro de las mejoras que tendrá este nuevo sistema, está la de ejercer un control a las ambulancias. Y bueno, no solamente eso sino que hay una guerra del centavo de las ambulancias en la ciudad que vemos que incluso en algunos casos abusan los límites de velocidad, ambulancias que como no hay control en algunos casos compiten por el centavo y no le importa salir corriendo para poder prestar el servicio en un caso de una emergencia, de un accidente de tránsito y eso es lo que estamos buscando controlar a términos generales en todo el departamento porque la visión es que podamos tener un sistema centralizado que nos ayude a nivel departamental a resolverle la situación del mal manejo de las ambulancias a nivel general con todo este sistema que estamos perfeccionando el día de hoy. Además, indicó que esas ambulancias contarán con un GPS para así realizar una mejor distribución de las mismas. Por su parte, el secretario de Salud del Departamento del Cesar, Hernán Vaquero, dijo cómo va a funcionar el nuevo CRUE. Tenemos, hoy la intención de este centro es precisamente convertirlo en un centro que regule y que busque la mejoría en todas las enfermedades que afecten la salud pública del departamento del Cesar y ahí es donde parte esa mapa de calor, esa georeferenciación que estamos buscando como exigencia ante cada una de esas ambulancias para poder, ante cualquier tipo de patología, no solamente brindar la atención oportuna, una atención que sea de calidad, sino que también al mismo tiempo le garantice a esas personas que tienen otro tipo de patología la posibilidad de llegar de manera rápida a alguna de las instituciones de salud que cuente con urgencia y el servicio que en realidad necesita para no estar caminando de una clínica a otra. De esta actividad también participaron miembros del Colegio Médico del Departamento del Cesar.